bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale hoy os voy a enseñar un mazo que prácticamente juega solo vale es tan fácil ganar copa con este mazo que es insultante y para la gente que está comenzando a jugar clash royale decir una cosa ya lo explica en otro vídeo incluso hice un vídeo dedicándolo a esto cómo gastar las gemas ya sabéis que la gema es algo bastante importante dentro de lo que es clash royale sobre todo para conseguir los emotes y eso que siempre está muy bien sobre todo el del bubbling este a mí personalmente me encanta pero si te resistes a comprar y gastarlo con estos emotes ya que van saliendo en cofre que van saliendo en el pass de batalla vale o directamente la puedes comprar pero que se puede hacer y que recomiendo yo a 100% esperar para comprar cofres especiales por ejemplo ahora vamos a gastar 750 en este cofre de aquí y merece muchísimo la pena sobre todo si estáis empezando a jugar ya que pues hay gente que tiene 100 emotes y tal es muy tentador pero la verdad que esto merece mucho más la pena qué pasa que yo por ejemplo esta cuenta tiene dos meses y medio en dos meses y medio pues las cartas las tengo nivel 9 en nivel 10 me estoy enfrentando ya a rivales que tienen nivel 12 nivel 13 y es muy complicado entonces si quieres mejorar tu mazo te recomiendo que gastes en esto merece la pena vamos a verlo ahora y la verdad que sí merece mucho la pena vale de momento 1800 de oro la tienda no merece la pena hoy en gastar la legendaria es la princesa que es la que más sale normalmente vale 129 cartitas de google y nada mal el monta puerco 51 carta de monta puerco no va pero tengo un nivel 9 como habéis visto y la verdad que merece bastante la pena que te puede tocar pues te puede tocar incluso hasta una legendaria puede que te toque una legendaria o puede que no si tiene ya mucha paciencia puede esperar a comprar ese que te incluye garantizada una legendaria pero bueno yo creo que esperando a esto está bien y de vez en cuando por pegarte el caprichito y sobre todo el tema de los emotes el mazo en cuestión voy a enseñar antes de comenzar la partida es muy fácil de verdad es insultantemente fácil este que estoy viendo aquí como estáis viendo carta a la morada de google y nivel 9 nivel 8 el esqueleto grande vamos a meterle un grave porque está en nivel 7 ya de vergüenza ganarle a alguien con este nivel 7 que lo estoy haciendo es de vergüenza el monta puerco también está en nivel 9 vamos a meter a nivel 10 también como subir un poquito las cartas esta es la única carta que a través del clan donándome carta pidiendo tradeo y eso he podido ponerla a nivel 12 porque para mí es una carta muy importante y el resto como estáis viendo nivel 9 nivel 10 y este también nivel 11 y le doy mucha utilidad vamos a probar a jugar y de verdad que esto es una auténtica pasada da igual el mazo que te toque en contra da igual vale recomendación si está empezando en class royal o ves que pierdes yo al principio siempre atacaba de manera exageradamente ofensiva vale yo empezaba y empezaba a jugar para probar y el rival al contrata que te machaca en este mazo puedes conseguirlo también no hay problema pero te recomiendo que te espere un poquito hay rivales que se pegan hasta un minuto y medio sin ningún tipo de problema esperando a que empiece la partida yo por ejemplo no lo aguanto vale y empieza el ataque yo normalmente con este mazo te lo puedes permitir empezar el ataque como estáis viendo que vamos a comenzar la partida el tener el nivel 12 de los google en el barril de google y te permite esto que estáis viendo aquí que te aguante un tornado que te aguante un rayo nos lanza aquí el pescador como estáis viendo el rival nivel 10 yo soy nivel de también pero sus cartas como estoy viendo todas son nivel 10 11 12 normalmente son 11 12 13 no tenemos ningún tipo de problema nos tira el google ningún tipo de problema lanzamos aquí esto también vamos a quitándolo del medio vamos a meterle aquí un poquito la verdad que el golem es un mazo complicado es un mazo bastante complicado no voy a engañar vamos a gastarlo aquí ahora mismo el barril de bubbling también sobre todo para debilitar este minero que es bastante molesto vamos a sufrir un poquito aquí no te digo que no vamos a lanzar esto aquí en medio prácticamente vamos a hacer un torre por torre la única diferente que yo mi ataque lo puedo mantener y en el ataque este no lo puede mantener mucho así que vamos a esperar que avance un poquito por aquí lanzamos esto nos defendemos y prácticamente ya empezamos nosotros el contraataque sobre todo no nos gusta mucho este mazo sobre todo cuando ya empieza ahora en el último minuto el doble el y si es una auténtica locura porque te pones a hacer morada de bubbling esto es jesucristo vale esto es un no hay no hay rival para esto vamos a lanzar el montapuerco por aquí está gastando la defensiva y horrible ha lanzado eso horrible vamos a lanzar el barril de bubbling también por aquí no vamos a tener ningún tipo de problema lo ha hecho fatal lo ha hecho muy mal que también sabe qué pasa con esto que el rival se pone nervioso es normal es normal que se ponga nervioso porque es que es algo que es muy complicado de defender es complicadísimo tío como estáis viendo ahora aquí la morada de bubbling no va a hacer todo el favor del mundo vale empieza a atacar ya está desesperado jugando él el golem pues parece como que era invencible y tal pero como estáis viendo no tiene rival este mazo es una locura es un disparate bueno no sé cómo puede ser tan bueno y tan fácil de jugar este mazo tío como meterle por aquí el arquero se va a distraer le lanzamos por aquí este también vamos a impactar una vez más con el montapuerco puede ser una vez más si la morada de bubbling ya lo que está haciendo ahí es que juega por sí sola vale no hay ningún tipo de problema va jugando por sí sola como habéis visto prácticamente la morada de bubbling como meterle aquí el refuerzo el rival tiene meteorito pero como estáis viendo el rival no puede hacer frente a este ataque que tenemos vale no puede hacer frente a toda la que tenemos imposible el rival tiene que estar más pendiente de defender que atacar y como es normal pues llega un punto que te agobia vale ya que el rival está con golem está con tal pone un par de morada de google y en el momento del elixir doble ya es abismal y si encima va a la prórroga y el rival no es capaz de conseguir tumbarte las torres que el rival a lo mejor pues tiene un mazo que te va muy en contra un mazo que tú dices con esto es que el juego parece que me ha elegido el peor mazo para jugar y sobre todo pasa en los escalones de rango vale cuando va a subir de un rango a otro por ejemplo el de la cinco mil copas cinco mil quinientas seis mil siempre parece que te ponen los rivales más fuertes con los mazos que más te perjudican o que van más en contra tuya los más meta contra ti y casualidad no puede ser vale así que con este mazo si quieres probarlo es un disparate es una locura de lo fácil que se juega con este mazo no he perdido ninguna partida incluso muchas veces me despisto de esto ya lo mejor aquí mirando algo en el móvil y cuando me di cuenta el rival ya está empezando a atacar le remonto a la partida no hay problema así que nada pruébalo me pone en los comentarios qué tal te vais si tiene alguna recomendación de algún mazo pues lo mismo vale y como estáis viendo cartas de nivel muy bajo que todavía si tú llevas jugando más tiempo a clar royal y tienes las cartas de nivel más elevada te va a resultar más fácil todavía así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado un montón y además el mazo súper mega divertido nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao